Noche de la guerra, mañana te bailes Cosé me arraja, mejor no me rayes Siento que nada más hace daño Después de pasar toda la noche comiendo cristales No hace tan mal que parece que ensayes Coséme la boca que yo no me callo Es una caba bien si no tengo principios Cómo pretendo es que siga la ley En realidad no se libra de él Pero no es alguien que abierna la calle Nuestra gente está echando en vestuilla Mite tus palabras, luego no te acabes ¿Qué por qué tan necesito lo escribo? Y ahora en internet sé que mis cabales Si no habías hecho que en mí ya no me sienten ¿Será que el problema no es mío, chavales? De este palo que es babota Tengamos que volver al cole Nadie sale porque todos mienten y solo quieren las bolas Tú dale jable que ellos te enchufan Pero te sacan el cobre Lo que te sobra a ti, puto rico A mí me saca de pobre No quiero tu sobra, yo quiero tu sobre Yo quiero tu hola, si quieres mi nombre Serás una cobra, pero soy la cabra Dudando la nota, yo siempre acorde No pasa na' por quejarte Pero no tengo por qué escucharte No hay ningún problema en crecerse loco La putada luego va a ser bajarte No creaste, odio, crecieron, males Lloraste, el alma, sur, que tu mare Perdido en mi bosque, sigo los timbales La luz del pasillo a mí ya no me vale No te odio, crecieron, males Lloraste, el alma, sur, que tu mare Perdido en mi bosque, sigo los timbales La luz del pasillo a mí ya no me vale Noche de lager, mañana de valles Noche de lager, mañana de valles Siento que nada más hace daño Después de pasar todas las noches comiendo cristales Noche de lager